¡Suscríbete al canal! 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 Me llene Ramón. Yo soy de Barcelona, voy a viajar con dos pequeños pescadores, con pescadores, y quiero que no me quede una máquina. Gracias por ver el video. 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 Ah, no queremos nada. Gracias por ver el video. Ah, this is my room. You are going to sleep here. It's okay. No, no. Okay. Make yourself comfortable. Okay? Yeah. Filet, come. Thank you. Okay. 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 El Basílis me ha llevado a tomar un café en el centro de Pyrgost, lo que los grecios hacen en su tiempo libre. Ellos te traen una botella de agua, es normal aquí. ¿Qué? Vengan, vengan. Vengan a hablar aquí. Preparate. Sí, sí, vengan. No, no, vengan. No, no, vengan. No, no, vengan. Esta es la única oportunidad. No. Ok. No, vengan. ¿Qué es lo que hacen? No, si, vengan. No, si, vengan. Solo, en su sistema, es muy grande. Si, vengan. Vamos. ¿Qué es lo que hiciste? ¡Vamos! 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 No sé dónde tengo el cap. He dejado totalmente del reportaje, que teóricamente habría de ser mi máxima preocupación aquí. Pero, no sé, no sé qué me pasa. A poco a poco se me van apagando las ganas de menosprear Grécia y su gente. Desde que soy aquí, estoy descubriendo un nuevo estilo de vida que está cambiando mi manera de ver las cosas. Let's go. Dress up and let's go. Now. Now. No, no. No, no. No. La llama. Hey. Llama, llama. One more, come on. Okay. Oh, no. 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 No, no. No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. You are the guy from yesterday. You wear a little bit... Yes. Do you need help? Yes, maybe. Okay, if I were you, I think that's the best. This one? Yeah. Okay. Would you give me your phone number? You know, I don't know many people. Here... It's better, Caterina. Caterina, no me la puc treure del cap. A partir d'aquell dia, a més a més de passar fantàstics moments amb el Basilis i la gent de Pyrgost, també em vaig estar veient amb la Caterina. Aquesta noia m'ha seduït, igual que aquest país. A partir d'aquell dia, a partir d'aquell dia. A partir d'aquell dia, Caterina. Pétanes, ¿cautabes? Su m'lá, es dó, es dó, es amatia. Etis bravo. Hey, Ramon. Hi. How are you? Fine, fine. What are you doing? Nothing. What happened? Hey, hey, Ramon. Ramon! What happened? Caterina, we have to stop seeing each other. What happened? Forgetting. What? Leave me. Hey, Ramon. How are you doing? Hey, Ramon. What happened? What happened? It was a very interesting scene. How did you see it? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!